Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Carmen Martínez y yo te presento las breves de la zona. La presa de Ojo de Agua, además de ser un sitio donde familias disfrutan de su espectacular paisaje, se ha convertido en un lugar inseguro debido a que durante los últimos meses los hallazgos de cuerpos han atemorizado a sus habitantes. Para los vecinos de Ojo de Agua, el lugar comienza a convertirse en un tiradero de cuerpos debido a los registros que comienzan a ocurrir en las cercanías de la presa. El hecho más impactante de los últimos días en las cercanías de este lugar ocurrió el pasado martes 26 de marzo cuando un estudiante de secundaria encontró el cuerpo desnudo de un hombre al que asesinaron de varios balazos en la cabeza. Hasta la fecha nadie lo ha identificado y para los habitantes eso es malo, ya que significa que la víctima no era de la zona. Ante la crisis de inseguridad que se tiene en el municipio de Salamanca, entre hoy y mañana estarán arribando 50 elementos de la Policía Federal, anunció la alcaldesa Beatriz Hernández Cruz. La alcaldesa también mencionó que estos elementos se suman a los 120 que tiene la Marina, otros más del Ejército Mexicano, aunque no supo precisar el estado de fuerza total que se tiene en su municipio. En cuanto a la Academia de Policía, expuso que está próxima a recibir los resultados de los exámenes de control y confianza de 50 personas y posterior a ello podrían comenzar la capacitación policial. La Casa Museo José Alfredo Jiménez ya se encuentra lista para recibir a visitantes tanto nacionales como extranjeros, que se espera sumen 14.000 turistas en esta temporada de Semana Santa y de Pascua. En este lugar nació el 19 de enero de 1926 el gran compositor dolorense que hizo sus estudios primarios en la Escuela Centenario que se encuentra frente al lugar que lo vio nacer. En el museo con ocho salas, cada una con el nombre de una canción, la gente podrá encontrar objetos personales y el gran legado musical del cantautor que ha sido reconocido como una figura de talla mundial y máximo exponente de la música vernácula mexicana. No te pierdas la información a través de zonafranca.mx y nuestras redes sociales y a las 9 de la noche espera el siguiente bloque con Bania Jaramillo.